La Batalla Fílmica es un evento de carácter cultural, pedagógico y didáctico, todo conjunto. Y responde a las necesidades que se marcó el festival en base a las directivas de la Unión Europea de fomentar la cultura cinematográfica. En los últimos años se ha detectado que la cultura cinematográfica ha ido extendiendo progresivamente entre los jóvenes, adolescentes, etc., siendo sustituida por otros elementos como los videojuegos, etc. Entonces, se cree que existe una alta necesidad de trabajar con la cultura de base y de que los jóvenes puedan aprender elementos que a día de hoy desconocen y por los que no existe un interés básicamente por desconocimiento y falta de cultura. Entonces, este evento se creó precisamente para responder a esas necesidades. Nosotros llevamos años trabajando en institutos, en colegios, en universidades, etc., con la finalidad de fomentar la cultura de base y la cultura cinematográfica. ¿Cómo funciona la Batalla Fílmica? Bien, básicamente lo que hacemos es presentar el evento en colegios, institutos, etc. Y les instamos a asistir a una competición, una competición por equipos, en la que hasta cinco equipos ruedan un cortometraje en un plazo de ocho horas. Además, con esto queremos fomentar determinados valores entre la juventud. Es una actividad que une tanto lo deportivo como lo cultural, como sin duda alguna el lenguaje más actual que más llega a los jóvenes, que es el lenguaje audiovisual. Además, con unos componentes nuevos que vemos en lo audiovisual, como es el uso de Internet. Estamos viendo que todos estos cortometrajes después van a ser colgados tanto en la página del festival como en la plataforma YouTube. Queremos construir eso, un espacio de creatividad, un espacio de cultura, y hacer que el corto que más se acerque a este guión que vamos a plantear sea el que gane el concurso. Pero va a haber algo que creo que es además lo que persigue esta batalla fílmica, que es el que con este guión podremos ver cinco resultados diferentes, cinco puntos de vista de este guión que vamos a plantear, que será el mismo para todos, y cómo pueden presentarse después trabajos tan sumamente distintos y con enfoques tan plurales. Molina está en el mapa. Molina es conocida por la música, es conocida por su cultura, es conocida por su escritura, tanto que además de esta fantástica batalla fílmica, que va a ser una oportunidad para muchísima gente, Molina también puede convertirse, y espero que pronto podamos anunciarlo en un escenario de una película importante de nuestro país, y bueno, esperamos poder cerrarlo y poder anunciarlo, pero en Molina ya se fijan incluso para hacer rodajes importantes. Por lo tanto, muchísimas gracias por ayudarnos a reforzar esta idea, por ayudarnos a canalizar todo ese talento que existe en Molina de Segura. Muchísimas gracias, Fernando, y a todo tu equipo, a todo el equipo de técnicos de la concejalía, por conseguir que Molina de Segura sea una capital de cultura en la región de Murcia.